Diga saludcita con esta cumbia Esta cumbia para que la bailes sabroso Dice Vamos a bailar, se llama la club de la cerveza Rico Vamos arriba, arriba Vario, vario Soñador Copia Con su cerveza a la mano Hotel de cerveza Todos a bailar El grupo Soñador Rico Sinterrido Soñador Vario, Sebastián, Javier Vario, Sebastián, Javier Sobroso Cumbia Con gana